La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre, nos ayuda y sobre todo nos da este empuje, ¿verdad?, queridos amigos, para vivir siempre desde su Palabra. Amba, eñan, eñan, deñan, este día a través de la carta del apóstol San Pablo, los Corintios, capítulo 10, los versículos 14 al 22. Amigos míos, no tengan que ver con la idolatría, les hablo como agente sensata, formen su juicio sobre lo que les voy a decir. El cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber de las dos copas, la del Señor y la de los demonios, queridos amigos. Aquí entonces ante esta pregunta tan importante y crucial, la lleva que le hacen a San Pablo, o responde, y luego era con su carta. Y aquí se está hablando del comer, del sacrificio, del holocausto. Y entonces Pablo les dice, en el interior es donde ustedes tienen que decir. Esto es lo que leemos también en muchos pasajes de la Biblia, pero sobre todo en el Evangelio. Ustedes no pueden servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás a otro. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces aquí, queridos amigos, por Jesucristo tiene que haber una opción. Diga tú y entonces la yajaco, a ver, a yajamo, a ver. Quiere decir que Ñández de Bíndica tú y con la cristiano veleta. Sino que el cristiano que está firme, convencido de su fe y que hace un camino de salvación. Y eso va a querer significar para nosotros mucha lucha. Va a querer significar para nosotros mucho empeño. Va a significar para nosotros, queridos amigos, esa fe profunda que nos ayuda entonces a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo a estos preceptos del Señor. Hay que decidirse, queridos amigos. No se puede, dice, con Dios por una parte o con el diablo por otra parte. Sino que directamente nuestra opción tiene que ser por Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.